que se conoce como epicentro, dándole el crédito y el lugar a donde se originan y se propagan las ideas, de manera que se va movilizando su entorno desde el centro hacia la periferia. En este año lo que buscamos es que los exponentes de esas ideas puedan transmitir y con su idea hacer movimientos que necesita la sociedad. En este próximo año estamos esperando a 600 personas como asistentes. Es importante mencionar que TED tiene todo un protocolo para organizar la logística, la operación y el evento mismo. En la ocasión anterior, en el 2017, tuvimos 100 asistentes, lo que nos llevó a hacer un evento muy selecto, muy exclusivo y muy reducido en su alcance presencial, sin embargo no reducido en su alcance orgánico, viral o por los medios no tradicionales como YouTube y las redes sociales, encontramos o alcanzamos un ranking de los mejores eventos organizados en México. Eso nos lleva en esta próxima edición a tener la capacidad de presencialmente recibir a 600 personas. Entonces, este 2 de febrero estamos ya trabajando, ya tenemos parte de los conferencistas que van a estar compartiendo sus ideas en la plataforma y tenemos también ya las fechas para poder abrir la tribuna y hacer una convocatoria para que las ideas locales, los exponentes locales que tengan una propuesta de valor que estimen, sea importante hacerlo desde la plataforma, puedan audicionar y tenemos lugares disponibles para los oradores de la zona que puedan cumplir con cierto parámetro y perfil para compartir la tribuna y la plataforma al lado de los oradores internacionales que en esta ocasión nos van a acompañar.